¿Alguna vez se han preguntado cómo rayos derrotar al rey mítico? Bueno, uno de los pasos primordiales para derrotarlo es saber dónde cae el cuerno. Antes que nada, quisiera resaltar que no importa si lo haces con amigos o el solo, si sabes cómo cae el cuerno, literalmente ya tienes el primer paso primordial para derrotar al mítico. Literalmente, sabiendo cómo cae el cuerno, ya el resto es solamente un poco de habilidad y un poco de saber qué héroe utilizar. Bueno, intentaré explicarlo de la manera mejor posible. Ya que, según mi punto de vista, solo hay dos patrones. Dos patrones que debes entender de cómo cae el cuerno después de haberle disparado cinco veces a los cristales, ¿verdad? Solo hay dos patrones en los cuales, una vez los comprendas, ya tienes la primera parte completada. Bueno, prosigamos con el primer patrón. Uh, lo olvidaba. Ambos patrones siguen solo un punto de vista, y el punto de vista es desde el rey mítico. Una vez que entiendas los puntos de vistas del rey mítico, lo puedes traducir hacia el tuyo. Y una vez que con la práctica lo logres, ya se te hace pan comido. Bueno, el primer patrón consiste en cómo se mueve el primer brazo del rey mítico. ¿A qué me refiero con esto? Más específicamente me refiero al codo. El codo. Siempre el primer patrón te va a mover el primer brazo. El rey mítico moverá su primer brazo y moverá su codo junto con este primer brazo. Y ese codo es donde te va a decir la dirección en donde caerá el primer cuerno. Veamos un ejemplo. En este ejemplo podrán observar de una manera un poco rápida, pero acá lo vemos de manera más lenta. Miren. ¿Ven esa parte, el codo? Aquí le tomé una captura y mostré una flechita. Es ahí donde caerá el cuerno. Por ejemplo, yo voy a ir para allá, justo donde el cuerno, o mejor dicho, el codo señaló. Voy a ir de una manera un poco rápida, porque el tiempo es primordial aquí para romper el cuerno de una manera rápida. Aquí podemos observar otro ejemplo, en el cual yo me encuentro dándole al último cristal. Y aquí le voy a dar, y de una manera rápida se puede ver como el codo señaló a la parte izquierda. O sea, desde el punto de vista del mítico. Es su izquierda, ¿verdad? Así es. Entonces yo me voy para allá. Hago lo posible por llegar arriba. Obviamente, cada uno con sus técnicas. Otros pueden usar un aro en la pared. Bueno, en mi caso yo me siento cómodo haciendo con una escalera. Y ya, me voy al cuerno. Y aquí voy a mostrar un ejemplo de yo haciéndolo, una parte de mí haciéndolo solo. Bueno, mientras ven como rompo el cuerno, les voy adelantando que el segundo patrón es literalmente el más fácil. Solo tienen que ver desde el punto de vista del rey mítico cuando mueve sus dos brazos. Aquí les muestro el primer ejemplo. Le disparo al último cristal, movió los dos brazos. Se va para el lado derecho. Desde su punto de vista, pero para mi punto de vista es el izquierdo. Y aquí es donde voy a ir directamente hacia el cuerno y lo voy a romper. Pero si se dieron cuenta, este es el punto de vista del rey mítico. Aquí después de este cuerno voy a mostrar otro ejemplo de cómo el rey mítico cae. Y bueno, aquí les muestro. Una vez que acá nos comemos al mini jefe, le disparo y ven como se va para su lado derecho. Obviamente que para mi significa el izquierdo. Pero de nuevo, es el lado derecho porque lo digo desde su punto de vista. Una vez que entiendan que va desde su punto de vista, ustedes los traducen al suyo. Aquí fue fácil porque estaba en grupo, pero aquí les muestro otro. Bueno, y aquí en este otro le disparo al último cristal, o sea, al quinto. Y bueno, acá le disparo y ya porque hay un crítico. Y ven que se va a su lado derecho. Aquí estoy casi a su misma perspectiva de él. Se va para el lado derecho. Y bueno, voy, me la acerco y le rompo. Acá creo que sí, acá lo hice en una pública. Así que... Ah, estaba aburrido y quería montarlo. Bueno, por cierto, si montan al cuerno, literalmente no importa si el esmacia te tumba la construcción. Se lo puedes tirar. Se lo puedes seguir pegando y pegando y no te vas a caer. Hasta que lo rompas, obviamente. Y bueno, aquí ya lo mato, lo rompo. Y... Bueno muchachos, hasta aquí llegué yo. Gracias por ver el video. Y si les gustó, suscríbanse. Es gratis. Nada. Creo que este aporte es una valiosa información, ya que yo creo que sí sería muy útil para la comunidad que habla español. Los amigos latinoamericanos. Ya que esta información está, pero no está tan actualizada y no tan precisa. Pero eso sí, sí está en inglés. Nada, quisiera hacerle el favor de ponerlo en español. Bueno amigos, eso es todo. Espero que les guste el video. Bye, bye. Bye.